Ministro, es un placer para el BID estar acá y gracias por recibirnos. Tenemos una relación muy importante con el BID y el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Costa Rica en varios temas alrededor de la seguridad de la ciudadanía. No sé si nos puede explicar un poco de los centros de servicio cívico. Para este gobierno y en particular para mí en el Ministerio de Justicia y Paz es un honor recibirlos, poder estar en este centro cívico aquí en Guararí. El objetivo de estos centros cívicos es poder impactar a los menores de edad que tengan un lugar donde puedan estar en un ambiente de paz y donde puedan aprender, donde puedan ejercitar, donde puedan hacer deportes, pero principal, donde no haya violencia, donde se sientan seguros. Ha sido una relación muy estratégica la colaboración, el impacto de ustedes en el Gobierno y nosotros como Gobierno en el desarrollo para apuntar a los menores de Costa Rica. De mi parte lo que queda es agradecerle y un gusto haberlo recibido. Comente. Muchas gracias, Luis.